Al menos 12 muertos y más de un centenar de heridos fue el saldo de una estampida humana registrada en el Estadio Cuculcán de El Salvador debido a una sobreventa de entradas en el duelo entre Alianza y Deportivo FAS. Y me jalaron como cinco tipos y sobreviví. Es un milagro que estoy vivo. No podía ni flexionarme ni nada. Es un milagro.